El vicepresidente del Partido Socialista Unido y poder detrás del poder en Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió el día de ayer en contra de Colombia y amenazó con una posible guerra. De acuerdo con Cabello, Bogotá le sirve al imperio norteamericano para atacar Venezuela, lo que según él es una gran equivocación, porque de darse una confrontación bélica entre las dos naciones, ésta se libraría en territorio colombiano. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes, afirmó de manera categórica el líder chavista. Diosdado culpó a Colombia de exportar su guerra a Venezuela y señaló que detrás de este hecho hay dos factores. Primero, el abandono estatal en la frontera y segundo, un plan de Estados Unidos para debilitar el régimen socialista. El número dos de la dictadura venezolana aseguró que las fuerzas militares del vecino país enfrentarán a los grupos irregulares que entren en su territorio. Una sentencia que no deja de ser contradictoria cuando la inteligencia colombiana ha logrado establecer que existe un acuerdo tácito de no agresión y cooperación entre el régimen de Maduro y las guerrillas narcoterroristas de las FARC y el ELN. Por su parte, la canciller colombiana Claudia Blum se pronunció sobre las amenazas de Caracas y dijo que el régimen ilegítimo de Maduro, como es habitual, busca desviar la tensión internacional frente a la relación cómplice de la dictadura con grupos narcotraficantes y terroristas como el ELN y las disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores fue enfática en indicar que la dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero que el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. Las declaraciones de la diplomática se dan luego de que el presidente de la república, Iván Duque Márquez, afirmara en una entrevista al diario Mundo de España que la dictadura de Venezuela es a todas luces la más brutal que ha visto América Latina en su historia reciente y que se requiere que la Unión Europea genere más presión contra el régimen. Bruselas debe ayudar a que Venezuela gane la democracia, sentenció el jefe de Estado. ¿Cree usted que existe la posibilidad de una guerra entre Colombia y Venezuela? Y en caso de que se dé, ¿quién sería el vencedor? Déjenoslo saber en las redes sociales. Bueno, ojalá no tengamos que ventilar esto. Es absolutamente absurdo, es grotesco que dos países que tienen que ser hermanos y que tienen hartos problemas internos, suficientes problemas internos se dediquen a jugar a la guerra. Era lo que nos faltaba. Es tan absurdo, es tan idiota, es tan estúpido que uno no puede pensar que eso sea posible. ¿Venezolanos y colombianos matándonos? ¿A cuenta de qué y por qué? Bueno, pero no hay que olvidar quién es Diosdado Cabello y quiénes están al lado de Diosdado Cabello.